Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Abra su Biblia conmigo en Efesios capítulo 2 y leemos el texto, comencemos con el versículo 20, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 4 de Efesios, leemos el versículo 11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir otra vez edificándose en amor, noten ustedes las palabras edificados, edificación, construcción, estamos hablando de edificación, hay en la biblia una ilustración que está por todo el antiguo testamento y está también por el nuevo testamento, Dios siempre ha usado la construcción como un símbolo, como una tipología para ilustrarnos muchas cosas lindas, sabemos que Dios toma la ilustración del templo para hablar en el nuevo testamento de que él está construyendo un templo espiritual y dice ahí, dice primera de Pedro capítulo 2 que nosotros todos somos piedras vivas en esa casa espiritual, en ese edificio santo que Dios está levantando y aquí dice que Jesucristo es la piedra angular, la piedra de referencia donde el edificio ha sido levantado y Dios habla ahí de los apóstoles y profetas y habla de los ministerios como parte del fundamento de ese edificio, fundamento espiritual y nosotros todos piedras vivas estamos edificados los unos sobre los otros, hemos dicho que en el templo de Salomón las piedras no fueron, no fueron trabajadas o labradas sino que eran tomadas directamente de las canteras y eran traídas y puestas en el lugar donde debían ser ubicadas, de la misma manera nosotros también en nuestra formación, nuestra creación como piedras de Dios, no ha habido martillo no ha habido martillo, las herramientas son una ilustración de las obras del hombre, la nueva creación es según Dios en justicia y santidad de la verdad, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hemos sido creados por Dios para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que andudiésemos en ellas, no somos el producto de un catecismo religioso, de una educación religiosa, no somos el resultado de una fabricación religiosa, todos los que genuinamente han nacido en Cristo Jesús son obra de la voluntad de Dios y del poder de Dios, amén así que todos nosotros en este momento estamos siendo edificados, la palabra edificación en griego una de las palabras que usa la Biblia, la principal significa etimológicamente edificar, edificando o construyendo el hogar o la casa, Dios está ahora mismo está edificando una casa espiritual en todos nosotros, Dios está en mí construyendo una casa espiritual y dígale al hermano que está al lado tú eres una piedra viva en esa casa espiritual todos somos piedras vivas, hemos enseñado ya que el cemento que une las piedras se llama el amor, diga conmigo el amor, eso es lo que dice aquí, dice que somos edificados en amor así termina el texto ahí, dice ahí, para ahí, dice cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, el amor es el vínculo perfecto, el amor es la mezcla que une que nos une, somos unidos a Dios a través del amor el vínculo que nos une a Dios es el amor, el vínculo que nos une a Cristo es el amor somos el producto del amor de Dios, porque Dios nos amó, nos salvó y nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, estamos aquí como resultado del amor de Dios, somos el fruto del amor de Dios en nuestras vidas y en el cielo y el reino de Dios se simienta en el amor porque Dios es amor el amor de Dios ha sido vaciado en nuestros corazones y Dios nos manda que todas nuestras cosas sean hechas con amor y el amor es el vínculo perfecto y el amor es la causa de todo lo que hacemos así que bendito es el amor de Dios en Cristo Jesús y eso es lo que nos une nuestra relación está basada en el amor, lo que fusiona nuestras vidas, lo que sella nuestras vidas en esa edificación es el amor, hemos dicho que nosotros no elegimos quien va a ser la piedra que va a estar debajo de nosotros cuando usted se muda a un apartamento, usted va y hace los arreglos con el real estate o con el dueño y usted se muda, usted no le pregunta a la persona quien vive abajo, quien vive arriba, si vive alguien ahí que sea así yo no me mudo no, usted va y se muda y después quizás si quiere investiga quien es que está abajo y quien es que está arriba, en el reino de Dios usted no determinó quien va a estar al lado suyo, ni debajo suyo ni arriba suyo Dios colocó cada piedra como Él quiso así que usted tiene una sola alternativa usted tiene que ajustarse a la piedra que está abajo y sostener a la piedra que está arriba y no codear a la piedra que está al lado porque así lo hizo Dios todo lo contrario, usted debe contribuir, colaborar para que Dios pueda seguir edificando de ahí ha venido a nosotros el pensamiento de Dios de que todas nuestras cosas deben ser hechas para edificación diga edificación y siguiendo en el repaso estudiamos un poco a primera de Corintios 14 donde habla de los dones espirituales donde la manifestación de los dones en el culto público en la asamblea de los santos de la iglesia y el apóstol Pablo establece un principio bien poderoso allí y es que el orden de importancia de los dones lo determina no tanto la manifestación sino el grado de edificación que dé a la iglesia en conjunto como cuerpo por ejemplo el apóstol Pablo dice que la profecía es superior al don de lenguas porque él lo dice porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica toda la iglesia entendimos eso hay quienes enfatizan demasiado el don de lenguas y el don de lenguas es importante para Dios porque yo interpreto que el don de lenguas es el idioma del Espíritu Santo en nuestra boca todos nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y así como en la vida natural usted tiene un idioma dependiendo de quienes fueron sus padres y el país donde usted vive en la vida espiritual usted tiene un idioma y es las lenguas del Espíritu amén por eso hay que procurar hablar en lenguas porque es el idioma del Espíritu de tu Espíritu y del Espíritu Santo que está en ti y es importante y el que habla en lenguas dice Pablo habla a Dios ¿cuántos saben que es importante hablar a Dios? amén y hablar a Dios en misterios nos edifica a todos hablar a Dios Pablo dice yo hablo más lenguas que todos ustedes en mi casa yo no sé de dónde se le ocurrió a los hermanos decir que está hablando ahí de idiomas de idiomas conocidos como francés, inglés o ruso porque no me digan que Pablo en su casa va a estar hablando ruso, griego solo allá en su casa como un loco yo me imagino que Pablo está hablando lenguas espirituales con Dios en su relación íntima y es importante hablar en lenguas y las lenguas traen edificación a nosotros y trae edificación cuando hay una traducción cuando alguien habla en lenguas y Dios da la interpretación edifica todo el cuerpo entonces llega a estar al par con la profecía así que el principio es fundamental y es el siguiente un don es mayor que otro o el grado de importancia de un don depende del grado de edificación que trae a más personas o en este caso a todo el cuerpo así que el don que más edifique a más o traiga más edificación ese es el don más importante según Dios ahora que yo aprendo con este principio con este principio yo aprendo a pensar como Dios diga conmigo pensar como Dios para Dios todo lo que Dios hace lo hace para edificación de su iglesia no hay nada que Dios haya hecho que no tenga una función en el cuerpo no solamente en el cuerpo en lo natural en la vida natural en la naturaleza Dios no hizo nada en la naturaleza que esté de más todo tiene una función Dios no hace nada para inutilidad la Biblia dice en Efesios 1.11 que Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad todo Dios no se sale de su propósito todo lo hace para la gloria de su nombre y para alcanzar un propósito y es para edificación a Jesús lo quisieron forzar a hacer un milagro inclusive Herodes le ofreció la libertad si él le hacía un milagrito y él ni respondió porque a palabras necias oído solo ni le contestó una necedad no le conteste al necio en su necedad dice la palabra y Jesús no le contestó a Herodes una necedad el Hijo de Dios nunca va a hacer un milagro mucho menos por una oferta todo lo que Dios hace lo hace en santidad y lo hace por amor y lo hace para provecho lo hace para edificación y lo hace para cumplir algo en la persona o en la iglesia o en el mundo en las naciones dependiendo lo que sea amén y yo creo que nosotros estamos aquí para aprender de Dios cuando está aquí para aprender de Dios yo vine aquí a enseñarles acerca de Dios ustedes no vinieron aquí a ver retórica o a ver homilética o destreza en el hablar no, no ustedes vinieron aquí a ser edificados en Dios y desde aquí le vamos a hablar de Dios y Dios tiene un principio en el reino es que Él todo lo hace para provecho todo lo hace para utilidad todo lo hace para edificación del cuerpo todo lo hace para sacar un beneficio para cumplir algo Dios no está como nosotros improvisando a ver como me sale como Aarón yo tiré el oro ahí las prendas y salió el becerro es una mentira muy grande Dios todo lo tiene predestinado desde antes de la fundación del mundo simplemente estamos viviendo el programa de Dios cuando nos sometemos al programa de Dios y tenemos que entender eso así que en una construcción hacemos dos cosas o destruimos o construimos Dios cuando fue a edificar primeramente quitó del medio todo fundamento humano Jeremías 1.10 yo te he enviado para destruir para arrancar para luego edificar en el reino de Dios Dios hizo con nosotros también antes de Dios hacerte una piedra viva Dios quitó todo fundamento humano de tu vida en este momento tú estás en el proceso de destrucción y de edificación estamos en el proceso de demolición de la carne la palabra dice la palabra Pablo decía cada día muero la carne está muriendo ahora mismo Adán está siendo desecho para que Cristo sea formado en nosotros ese es un proceso y está simultáneo el proceso por ejemplo Dios le dijo a Adán el día que tú pecares ese día morirás y esa sentencia cayó sobre Adán pecó comenzó a morir no murió físicamente en el momento duró más de 900 años pero Adán comenzó a morir y con él su descendencia comenzó a morir y todo comenzó a morir aún la misma creación dice Pablo fue dañada fue entregada a vanidad por causa de nosotros y todo comenzó a morir cuando el hombre pecó y una sentencia morirás Cristo Jesús como vino en el lugar de Adán tomó esa sentencia y en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario cuando él moría se oía la voz que decía el día que pecares morirás 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 quien estaba muriendo estaba muriendo Jesús en el lugar de Adán y como Adán el nuestro representante entonces estaba muriendo por todos pero él estaba ahí y la sentencia morirás porque murió en el Calvario porque esa sentencia que tenía que cumplir morirás ahora después que él murió y dice la Biblia que en su cuerpo nuestro pasado fue deshecho en su cuerpo nuestra separación fue deshecha en su cuerpo nuestro ignominio nuestra vergüenza fue deshecha todo lo que era maldición por el pecado de Adán fue deshecho en el cuerpo de Cristo amén y ese cuerpo fue enterrado y cuando fue enterrado se deshizo nuestro pasado en Adán cuando Cristo se levanta Dios comienza a construir un edificio de gloria y comienza una nueva edificación en la resurrección de Jesucristo comenzó un nuevo linaje comenzó una nueva raza comenzó un nuevo tiempo comenzó un nuevo pacto comenzó una nueva relación pero también comenzó una nueva edificación ya no en Adán sino en Cristo Jesús dale un aplauso al Señor amén entonces aquí Dios inmediatamente Cristo ascendió al cielo y traspasó los cielos llevó cautiva la cautividad y dice que Él dio dones a los hombres impartió dones a los hombres llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres inmediatamente subió mandó al Espíritu Santo y le dijo al Padre yo hice una obra y esa obra tiene que ser cuidada y guardada y los redimidos tienen que ser guiados por el Espíritu y el Espíritu Santo descendió a darle una continuidad al ministerio de Cristo el Espíritu Santo es una continuación del ministerio de Jesús amén nosotros también somos una continuación del ministerio de Cristo pero en nosotros se está haciendo una obra de edificación en este momento constantemente en esa obra el diablo quiere que haya destrucción y Dios quiere que haya edificación estamos todos en ese proceso cuando la carne vencida estamos deshaciendo el fundamento antiguo cuando somos edificados por cualquiera obra del Espíritu Santo estamos siendo edificados para Dios entonces el Señor se percató el Señor planificó el Señor previó de que la iglesia fuese equipada para esa edificación él puso los materiales él trajo el cemento él trajo las piedras él trajo el Espíritu Santo que es el maestro constructor que está edificando él levantó los cinco ministerios ahí para edificación del cuerpo de Cristo para capacitación él no solamente a los cinco ministerios le dio dones o ministerios sino que también a todo el cuerpo le dio le dio funciones y le dio dones y todos los santos cuando nacen en el reino de Dios nacen con dones con ministerios nacen con operaciones del Espíritu todos nosotros nadie puede decir yo no tengo un don no si no tienes don no eres entonces tú no has nacido de nuevo pero si naciste de nuevo indiscutiblemente el don de Dios está en ti el Espíritu Santo está en ti posiblemente tú no has descubierto ese don pero está ahí un día se va a manifestar yo te insto a andar en el Espíritu para que ese don brote y surja entre más andemos en el Espíritu y más intenso seamos en la vida del Espíritu y más cultivemos y andemos en el Espíritu más nos percataremos de nuestros dones y vamos a se nos revelarán nuestros dones lo que fluye en nosotros yo me atrevo a decir porque por revelación de Dios y por observación que así como en la vida en la vida natural cuando cuando un óvulo y un espermatozoide se juntan y se forma ahí un ser un 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 cigoto y se forma un ser en lo que llamamos embarazo o gestación ahí está está la ley de la herencia ahí está la información genética que va que dice cómo va a ser esa criatura si va a ser alto si va a ser bajo si va a tener el pelo asá si se va a quedar calvo cuando llegue a viejo todo eso está programado ahí el problema es que tenemos que elegir bien a los abuelos para que no tengamos problema de herencia hoy hay un desconformismo tremendo los blancos se están estirando el pelo y lo que tienen el pelo lasio están haciendo rizos hay un problema terrible con la aceptación el mejor consejo es que nos aceptemos como somos y seamos felices como somos porque Dios nos hizo diferentes a todos amén eso en cuanto a la vida natural en cuanto a la vida espiritual yo creo que cuando una persona nace de nuevo en sus genes espirituales está determinado la ley de la herencia espiritual y ahí está la programación si va a ser profeta si va a ser apóstol si va a tener el don de fe o el don de eso ya usted usted lo tiene ahí simplemente se manifiesta se manifiesta a veces directamente a veces por imposición de mano pero lo que hace es que se despierte el don de Dios que está en ti se aviva brota pero está ahí programado ya el cristiano sabio dice yo voy a vivir para el propósito yo quiero ser yo quiero saber quien yo soy en las universidades especialmente ya cuando tú estás en escuela superior se dan exámenes de aptitudes para ver si tú eres bueno en ingeniería o eres bueno en humanidades o en esto o en aquello para ubicarte para orientarte así en la iglesia nosotros los ministros tenemos que orientar y eso viene a través de la enseñanza y del discipulado tenemos que enseñar para que ustedes puedan saber cuáles son sus dones el espíritu se los revela muchas veces a veces cuando hay manifestación a veces por la enseñanza pero somos responsables de que cada persona que entre por ahí que se ponga bajo nuestro cuidado como siervos de Dios nosotros somos responsables a que usted funcione dentro del cuerpo a que se avive el don de Dios que está en usted y si usted es una persona sabia si usted es una persona sabia en la vida natural por ejemplo hay muchos ingenieros que están operando porque le gustaba la medicina porque el papá le dijo tú tienes que ser médico tienes que ser médico porque yo soy médico porque mi tío fue médico porque esa es la mejor profesión porque esa es la más lucrativa pero sin embargo la actitud posiblemente es ser un ingeniero o ser un maestro así pasa en la vida espiritual hay muchos desubicados haciendo cosas que no tienen la capacidad para hacer ni tienen la unción para hacerlo y eso por consiguiente no trae edificación no hay edificación hay en la vida espiritual personas obreros carpinteros que están haciendo cirugía y hay plomeros que están haciendo el trabajo de enfermeras en el hospital de Dios debido a la desorientación que hay y eso no trae edificación cuando una piedra está ubicada donde no debe estar ahí no funciona bien porque ahí no la puso Dios por eso por eso por el Espíritu Santo tenemos que tener una conciencia y tener una convicción y un gran interés en saber quien yo soy sufrimos mucho cuando hacemos lo que no fuimos llamados a hacer no traemos edificación ni a nosotros ni a los demás el apóstol dice cada uno ministra de acuerdo al don que haya recibido de acuerdo a la gracia de Dios que esté en ti y es muy importante eso a veces nosotros admiramos ciertos dones hay personas que quieren ser profetas porque le gusta le apela le admiran a los profetas hay quienes quieren ser pastores porque le encanta el hecho de estar en el púlpito en la enseñanza o apacentando porque le gusta porque a los pastores pues los aman y los tratan bien y me gustaría porque los pastores están en el medio pero hay de aquel ¿cuántos hay que están en el medio? y que terrible que están en el medio y que triste que están en el medio ojalá se quitaran para que Dios haga lo que tiene que hacer no trae edificación están desubicados trae edificación cuando estamos en el lugar que Dios nos puso haciendo lo que Dios nos puso de acuerdo a la capacidad o la capacidad ungida porque los dones son capacidades ungidas que Dios nos ha dado que yo dije capacidades ungidas no capacidades aprendidas esos son talentos usted nace con eso en la vida natural lo que son los talentos en la vida natural son los dones en la vida espiritual algo que el Espíritu Santo puso en ti y tú tienes que operar de acuerdo a eso Dios no te salvó a ti simplemente para liberarte del infierno Dios no te libró no solamente te salvó para darte gozo Dios te salvó con un propósito y es para que tú cumplas una función dentro del cuerpo y a través de ti de mí de todos unidos cumplir un propósito en la tierra el cristiano sabio entendido y convencido y maduro vive para ese propósito y anda en pos de ese propósito yo te voy a decir como testimonio personal te voy a decir que Dios me llamó a mí a salvación a los 16 años y a los 17 me llamó al ministerio y yo tuve que dejar la medicina que era mis planes para hacer el propósito de Dios no hay día que yo no tenga la carga de saber si el propósito está cumpliendo en mi vida o no de una manera directa o indirectamente esa es mi angustia ese es mi reto todos los días cuando veo que ciertas cosas a los que Dios me llamó no se están cumpliendo y comienzo a preocuparme le digo Señor algo no está bien no estoy haciendo algo bien o no estoy haciendo un orden de prioridad o no le estoy dando importancia a las cosas que tengo que dar importancia algo no está bien en mi vida y yo no estoy contento yo quiero morirme habiendo terminado la obra a la cual Dios me llamó yo no quiero que venga otro a terminar la función mía yo quiero terminarla yo quiero que todo lo que Dios puso en mí se le sea dado a la iglesia o a las naciones o al mundo o como Dios lo planificó y con esta predicación Dios quiere lograr eso en ti lograr eso esa conciencia estoy siendo edificado estoy edificando eso es lo que debe determinar esa es la norma juicio en tu vida eso que estoy haciendo me trae edificación esto que estoy haciendo me está está trayendo edificación a otros esto que estoy pensando trae edificación es bueno pensar como estoy pensando estas palabras que estoy hablando o que hablé o que estoy planificando hablar edifican trae gloria al nombre de Jesús añaden gloria a la alabanza a Dios edifican a mis hermanos vale la pena o simplemente me quiero desahogar para sentirme bien porque el psicólogo dice que cuando cuando me desahogo y comunico lo que siento comienzo a tener terapia o paz no 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 cuando te vaya a desahogar con tus rabietas vete donde Dios primeramente y después que tires todo tu coraje que él es tu padre y te va a escuchar ven al hermano y desahógate pero dice la palabra airaos y no pequees porque el airarse y pecar no edifica y todo lo que tú haces tiene que ser para edificación del cuerpo de Cristo porque eso es lo que ha rido edificación en todas las cosas yo me he concentrado a hablar enfatizar en los dones en el equipamiento que Dios nos dio individualmente en las funciones de las funciones en las funciones de las funciones en el intercambio de funciones como cuerpo todas las funciones bien coordinadas unidas entre sí por las coyunturas van edificando todos nos edificamos como dice Efesios hay quienes cobran por edificar que dije yo hay quienes cobran por edificar dan seminarios cobran un montón de dinero que Dios me dio un don a mí y yo lo estoy vendiendo hemos llegado a cosas terribles si de gracia recibisteis dad de gracia Pablo decía yo soy deudor a judíos y a gentiles yo soy deudor deudor porque Dios me dio algo para que yo lo administre no para que me adueñe de esto sino para que yo lo administre tenganos los hombres como administradores de Dios de todas las cosas que Dios nos ha dado administramos cosas santas cuantos saben que un día daremos cuenta de lo que hemos recibido tenemos que poner sin entrar en estrés sin entrar en desesperación sin entrar en cosas que no edifican pero si ser diligente como dice la palabra gozosos en esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor pero todo para edificación si el espíritu de Dios lograra impregnar eso en nosotros hacerlo todo para edificación que sea una norma de conducta para nosotros todo edificación desde ahora en adelante usted es responsable de recordarle al hermano cuando está haciendo algo diciendo algo eso que está diciendo tú crees que edifique que te pasa a mí no 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 solamente te pregunté no te enojes solamente quería para que tú te ayudes a evaluar si lo que está haciendo está bien o está mal acuérdate que Dios nos ha ministrado que todo es para edificación sea quien sea está haciendo algo tú crees que eso que estás haciendo está edificando al cuerpo de Cristo si supiéramos que un día daremos cuenta daremos cuenta daremos cuenta somos responsables delante de Dios de usar bien los dones que Dios nos ha dado somos responsables delante de Dios por el ministerio de nuestros hermanos eso quiere decir ayudarlo equiparlo estimularlo en lo que sea el hermano o la hermana y darle su espacio para que crezca no monopolizar el ministerio y hacerlo todo alrededor de mí por por inseguridad emocional o por orgullo o por todo lo que puede ser que es lo que nos lleva a ese tipo de conducta todo el mundo tiene que tener su espacio una frase famosa de mi esposa esta semana me gusta tu frase todo el mundo necesita un espacio te ha visto los corredores los caballos los carros que le dan un carril a cada uno le dan un espacio para correr no ponen a veces yo veo a dos personas besándose en el parque le digo por lo menos me gusta quieren romper la ley de la impenetrabilidad que dos cuerpos no pueden ocupar a la vez el mismo espacio para gente también que quiere quieren correr a la carrera y también entorpecer déjale déjale espacio al hermano que el hermano tiene que dar cuenta a Dios un día y él quiere hacerlo bien déjale el espacio no temas que nadie te va a quitar ni poner lo que Dios te ha dado el hermano que está al lado necesita crecer necesita la libertad para crecer y el espacio para crecer y la oportunidad para crecer y todos somos responsables que todo lo que tenemos bajo nuestra autoridad crezca no temas que le crezcan que te sientas amenazado eso no es de Dios si Dios puso ese vaso para que tenga más honra que tú déjalo glorifica a Dios lo que le quiero decir es que no es bueno comparar es que es bueno en una cosa no es bueno en otra cosa pero si se juntan los dos hacen las dos cosas y eso aquí no hay nadie que sea bueno en todo Dios no le dio un hombre todos los dones sería terrible sería terrible yo no quiero estar en alguien delante de alguien que lo sabe hacer todo porque no me va a necesitar y me voy a sentir un inútil al lado de él pero gloria a Dios que él repartió a cada como él quiso un líder no es aquel que lo hace todo no es aquel que lo sabe hacer todo es aquel que sabe administrar los dones de todos y lo sabe organizar y coordinar y evaluar para hacer hacerlos funcionar para que se cumple el propósito ese es el líder tú crees que el Bill Clinton sabe de todo que va ese es un pobre abogado pero él tiene un consejero para asuntos militares él tiene un montón de consejeros para asuntos diplomáticos él tiene un montón de consejeros para asuntos que tienen que ver con seguro social y cuando él se sienta le dice a ver la opinión de ustedes esta, 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 esta y después que escucha todo dice me gusta esta ¿qué le parece si estudiamos esta? y dice analizan los pros y los contras vámonos con esta y Clinton coge y prepara un discursito que muchas veces ni él prepara el discurso tiene expertos que le preparan el discurso y entonces viene y lo lee y él se aprendió a leer por eso usted ve que mira para abajo sí porque en la universidad te enseñan el arte de hablar y cómo hablar yo sé leer también me enseñaron yo puedo levantar la cabeza y seguir leyendo te enseñan y él aprende y Clinton habla de este mundo wow que tremendo proyecto que presidente que sabe no sabe nada él lo que sabe es usar las capacidades de los que le rodean entonces las toma todas y las coordina y las dirige y él aparece como el gran líder ay pero al líder es que no quieren hacerlo todo no denle el espacio a los demás que hagan uno tiene doctrina otro tiene salmo tiene revelación otro tiene interpretación eso edifica amén gloria a Dios amén así que si usted es un líder siéntese dice Dios me puso aquí a siete discípulos el talento de este el de este el de este tengo siete dones capacidades unidas a ver a ver a ver señor cuál es la dirección cómo podemos usar estos siete dones para este ministerio es otra edificación para la iglesia la iglesia está equipada para todo si hay un cuerpo en el mundo que está capacitado es la iglesia y nuestras capacidades no son naturales son espirituales son poderosas en Dios así lo dice la biblia el mundo tuviera temblando la iglesia tuviera dirigiendo a las naciones y a los gobiernos si la iglesia funcionara bien pero el espíritu de orgullo de envidia de celo de manipuleo de aplastar al otro de neutralizar al otro lo que se llama carne y sangre nos ha dañado pero yo digo como decía el apóstol no hemos aprendido así de Cristo entre nosotros será diferente edificación así que si tuve alguien que te está tratando así dile mano por favor yo soy parte del cuerpo y yo tengo dones y Dios me llamó dame mi lugar déjame hacer trabajo yo no quiero ser jefe yo lo que quiero simplemente hacer mi función yo no vine aquí para sustituirte vine aquí para hacer mi trabajo déjeme hacerlo pero dígaselo en el espíritu no solo diga en la carne ven el espíritu hazle saber al hermano de que tu fuiste llamado a eso y que tu no era tu espacio aquí los discípulos míos saben que yo no creo en prejuicio yo no me guío por prejuicio toda persona que entre por ahí aun el diablo si Dios lo manda aquí a Luciferio lo sienta ahí Radamé lo tiene que administrar posiblemente los intercesores y los de liberación que tienen donde incendio él no sabe que es el diablo que está pastoreando yo le voy a decir es el diablo pero Dios me lo mandó así que tengo que hacer algo con él porque por algo lo mandó Dios cuidado que él es así y es tramposo y no paga pues no me importa eso Señor que lo corrija hay que ayudarlo hay que administrarle hay que ponerlo a trabajar hay que ¿qué pasa? Amén no podemos ser pastores de Dios con prejuicio de ninguna manera Cristo le dio la oportunidad a Judas hasta lo último no venga tú a hacer como Simón que vio a la mujer lavándole los pies a Jesús si fuera profeta supiera que es esta mujer Jesús dijo yo sé quién es esta mujer y sé quién eres tú lo que pasa que yo soy pastor de todas las ovejas y yo cargo a la parida a la perniquebrada a la herida y a todas y el padre de todo juicio dio al hijo pero el hijo no juzga a nadie y ese es el espíritu de Cristo hermanos somos responsables por todo el que entra por esa puerta posiblemente le falte mucho para ser ministro o mucho para pero vamos a pagar el precio vamos a tomarlo de la mano vamos a cargarlo vamos a ayudarlo no quiero que vaya después me engañe o me saque la cochilla y me hiera no 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 es sano ni edifica andar andar espiando ni 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 cuidándose tanto eso es enfermizo tanto cuidarse la vida dice que si Jehová no cuida la casa en vano trabajan los que la cuidan Dios es el que cuida no es sano hay personas que han entrado por esa puerta con malas intenciones y después se han convertido aquí y lo han dicho yo vine aquí con malas intenciones pero el amor lo que yo vi aquí me cambió mi vida la elección es de Dios no es tuya no elijas tú a unos y otros no el trabajo tuyo es a todos Pablo dice soy deudor a todos los hombres eso es lo que edifica Pablo decía me siento deudor yo me siento deudor por cada persona que se sienta ahí porque ustedes deben funcionar yo no te llamo a cantar y a saltar simplemente eso es parte de tu ministración ser un sacerdote es parte de tu oficio pero tú eres un testigo tú tienes que testificar de Cristo tú no puedes decir no yo no soy evangelista no 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 el evangelista es un ministerio el evangelismo pero tú eres un testigo de Cristo y aquí Dios nos ha enseñado que somos testigos de Cristo donde quiera que vamos Dios nos ha enseñado aquí a dejar la cultura religiosa de que predicamos cuando llegue el evangelista cuando hay una campaña en la ciudad o en la iglesia no 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 somos testigos siempre 24 horas en el trabajo en la oficina 30 mil pies en un avión en la oficina del médico siendo mi turno soy un testigo debo hablar de Cristo es un oficio que Dios me dio si no testifico muero en cuanto al testimonio porque un órgano que no se ejercita se atrofia hay una parte tuya hay un mandamiento de Dios en ti ir por todo el mundo y predicate el evangelio ve cuéntale al mundo cuan grandes cosas ha hecho Dios en tu vida a mi no hay que organizarme para testificar tu eres testigo siempre cada vez que un alma se te acerca a ti en el tren en el autobús es una oportunidad para hablar de Jesucristo aviva el don de Dios que está en ti iglesia Dios te mandó a servir a ti no hay que organizarte para servir fluye en el don de servicio disponte para servir la alabanza es parte del oficio de la iglesia ser sacerdotes enseñar la palabra testificar servir aún la misma coinonía es una función de los santos estaban juntos 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 unánimes partiendo el pan en las oraciones en las casas en las calles tú tienes que proponerte tener relación con tus hermanos tú no puedes ser una isla acércate a tus hermanos ve donde están los hermanos si están orando ve a orar con ellos si están testificando en la calle ve a testificar en la calle si están en el picnic en el parque voy a estar con ellos yo siempre hago mi recreación con mi familia y con otros pues llévate toda la familia natural a compartir con la familia espiritual pero tienes que hacer propósito porque parte de tu trabajo como iglesia como tu oficio y tú tienes tú tienes esa capacidad y juntos vamos a hacer el propósito tenemos que relacionarnos posiblemente tú tienes problemas para relacionarte porque tu padre te falló tu madre te maltrató tu abuela te hizo esto y tiene problemas de complejos de falta de estima propia pues mira hay que romper todas esas ataduras tienes que romper todas esas cosas relacionate atrévete en el nombre de Jesús acércate a tus hermanos dile a tus hermanos yo te necesito tú eres parte mía yo soy un cuerpo contigo yo no puedo funcionar sin ti aleluya oye lo somos iglesia la palabra iglesia viene del griego eclesia e significa afuera eclesia viene del verbo caleo que significa llamar es llamar a los que están afuera que entren ellos estamos fuera y el señor no va a entrar y los que están adentro son su familia su cuerpo su asamblea sus santos tenemos que ir edificándonos los unos a los otros en amor tú me das y yo te doy hay un intercambio como en el cielo que todo es compartido todo es inter intercomunicación inter interdependencia inter 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 en el cielo todo es inter es two ways es two ways always en el reino de la carne todo es one way un solo camino una sola ruta y se parecen a los a los que trabajan en los casinos que tienen la cosa y todos lo harán para acá entonces ellos siempre están así en la carne para acá y Dios siempre está enviando a su hijo enviando la bendición corazón de Dios es dar y darse el cielo todo todo lo del cielo está siendo compartido con los hijos de los hombres y eso es la ley del rey del cielo el dar el amar el entregarse el intercambiar el compartir ¿saben ustedes? perdónenme lo que yo voy a decir ahora el mundo ya lo entendió y la iglesia no lo ha entendido a la iglesia a la que se le enseñó hace 20 siglos no lo ha entendido y el mundo ya lo entendió hoy estamos en lo que se llama globalización antes había un un proteccionismo económico en todo el mundo mi país mi país el nacionalismo ciego mi país mi país cuidar mis riquezas mi todo ahora se han dado cuenta que solo nadie va a ninguna parte yo tengo oro y tú tienes petróleo dame petróleo que te doy oro y se están quitando las fronteras económicas ahora se están haciendo tratados para allá dejemos el proteccionismo el egoísmo ese sabemos ya las naciones saben que ninguna nación por más recursos que tenga va a poder sobrevivir en el futuro sola a un Haití que es el país más pobre de hemisferio Estados Unidos lo necesita hay cosas en Haití y demás las pelotas de béisbol las hacen en Haití Sosa ni Maguire ya eran honrones y en Haití no trajeron la pelota dale un aplauso al señor gloria a Dios aleluya pero la iglesia no ha entendido eso y todos los días hay una subdivisión en la iglesia de la asamblea de Dios salió la asamblea de los santos de la asamblea de los santos la asamblea de los nazarenos de la asamblea no, no estoy diciendo esa no es la historia estoy inventando pero santo todas las subdivisiones todos los días hay una independencia en la iglesia todos los días se sale una independencia y la independencia dice a los miembros no vayan aquí no vayan allá no den ofrenda aquí no vayan para allá aquí solamente ven acá porque esta es tu iglesia tú tienes que ser fiel a tu iglesia donde yo te puso inventamos un montón de sermones para aislar a la gente del cuerpo pecado imperdonable hay de aquel que separe al cuerpo de Cristo la Biblia habla de los mutiladores del cuerpo y no son en estos días los de la circuncisión son aquellos que están acabando destruyendo mira son carniceros están separando la cabeza del tronco de las extremidades y están picando los brazos así brazos antebrazos y los dedos falange falangino falangeta están dividiendo los 208 huesos ya ya me olvidó la anatomía y lo que se yo y los 500 y más músculos ya están ahí y no tienen que por allá está el riñón solito y el corazón y el otro santo Dios pero Dios dice a la iglesia iglesia vivirán esos huesos un día Dios va a tomar a todos esos miembros por ahí y va a soplar para que se junten él dice yo voy a llamar del norte a mis hijos y le voy a decir al este no me lo rehúses envíamelo le dirá a los del occidente él va a convocar a su pueblo él va a acabar con los mutiladores del cuerpo los que separan al cuerpo de Cristo con aquellos que hacen sus imperios y usan la unción para para hacer un team y para que todo el mundo lo siga ellos son el centro de todo eso se va a acabar y se acabó y también se van a acabar las redes apostólicas que están haciendo lo mismo están congregando al pueblo reclutando gente para meternos en su organización Dios se está restaurando el ministerio apostólico no para hacer una jerarquía ni estructura más sino para unir a su pueblo para restaurar los cinco ministerios y su orden original espiritual basta ya del espíritu humano independentista divisor y egoísta egocentrista el que estudia historia se da cuenta de algo yo recuerdo cuando yo estudiaba historia cuando estudiábamos a los griegos a los romanos y a todos esos pueblos antiguos yo recuerdo que cuando estudiábamos a los pueblos decía por ejemplo Grecia Grecia al principio tenía ciudades independientes estaban los espartanos por allá los atenienses por acá cada uno tenía un gobierno local se levantó un Alejandro Magno un Felipe segundo de Macedonia hijo el padre de Alejandro Magno y alrededor de él se unieron los países la ciudad de Grecia y llegó a ser un gran imperio entonces los historiadores analizan los países de esta manera tenían un gobierno central eso significa prosperidad tenían eran estados independientes pobreza y problema la iglesia tiene la la unión da fuerza pero la unión tiene que estar basada en el respeto en el amor en la entrega en la negación no que quiero ser superior a mi hermano de sacar provecho de la de la de la unión porque la gente no se quiere unir para que no saquen provecho de mí por eso para que hay unión en el espíritu tiene que haber muerte de todas partes cuando en el reino de Dios se unen tienen que morir los dos para que pueda vivir Cristo y el propósito no hay unión negociada en el reino hay unión por el espíritu santo que es el que une el cuerpo también también mis hermanos estos son los principios de la edificación de la iglesia y vamos a vamos a vivir estos principios vamos a hablar de estos principios y ojalá que el espíritu santo de Dios haya podido penetrar en tu corazón en tu vida individual en tu vida familiar en tu vida ministerial y la vida colectiva como cuerpo amén cuantos creen que esta palabra es verdad cuantos quieren decirle Señor yo quiero vivir esta palabra ponte en pie en nombre de Jesús esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a el amanecer de la esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga